¿Cómo lo viste el partido? Me decías fuera de micrófono, trabado, la cancha no estaba en las mejores condiciones. Sí, fue un partido muy luchado, muy duro. La verdad que la cancha estaba difícil para jugar. Nosotros somos un equipo que proponemos jugar en todo momento y se complicaba. La verdad que fue complicado en ese sentido, pero bueno, pudimos mantener el cero, estar ordenados. Y cuando en pasaje intentábamos jugarlo, lo pudimos hacer, pero la verdad que fue muy trabajo. Y además también en la mitad de la cancha, más allá de jugar a veces con 4-4-2, tanto vos como Fede, como Vitarelli, jugadores de buen pie que les gusta desarrollar el juego por abajo, ¿no? Sí, tenemos un equipo de jugadores que tienen muy buen pie, la verdad. De mitad de la cancha para adelante, los laterales también, se suman mucho al ataque y con criterio. Tenemos muy buen pie. Lastimosamente, la cancha el otro día estaba mala y bueno, tuvimos que hacer otro juego porque la pelota volaba mucho. Y bueno, pero lo importante es que ganamos y sacamos los tres puntos, que son muy importantes. ¿Difiere mucho la delantera? Acostumbrado por allí, aquí van a jugar con Matías como un centro delantero. El chino salió con Cabral y con Molina. ¿Para ustedes es lo mismo? ¿Cómo crees que se acomodó el equipo? Sí, lo mismo no es porque por ahí con Matías tenemos un 9 más de área, más referente. Pero bueno, ahora nos tenemos que acomodar por ahí con el Galgo Cabral, que juega más por afuera, con Joaquín que se tira un poco más atrás también. Pero yo creo que vamos a andar bien, vamos a andar bien porque son dos grandes jugadores que pueden jugar por todo el frente de ataque. ¿Qué te pide el chino? Te íbamos muy bien ahí por el sector derecho, en la mitad de la cancha, los partidos que te tocó jugar en Copa Argentina. En Copa Santa Fe, perdón. ¿Cómo te estás amoldando al equipo ahí en ese lugar de la mitad de la cancha? No, la verdad que me siento bien. El chino me pide que en todo momento intente jugar, que me meta adentro, que por momentos me cierre para jugar de enlace y de ahí abastecer a los delanteros. Más que nada me pide eso, que en todo momento me mueva para buscar el espacio y recibir y hacer jugar al equipo. Le estamos metiendo presión a los periodistas, a Unión, la gente, el hincha, están todos muy entusiasmados en realidad con el equipo que se armó, con jugadores como vos, de jerarquía, que vienen de jugar en otro nivel. ¿Cómo están ustedes con ese tema? ¿Están tranquilos? ¿Saben que el gran objetivo es pelear por el ascenso? Nosotros también estamos ilusionados porque se conformó un buen plantel y la verdad que hay un grupo humano muy bueno a pesar de la calidad de jugadores que hay y eso a la larga suma mucho para el objetivo que tenemos. Estamos ilusionados, pero bueno, es un torneo que va a ser muy duro, son solo dos ascensos y vamos a intentar en lo posible pegar el batacazo. Así que nada, vamos a ir partido a partido y bueno, ahora tenemos un partido de local que de local tenemos que sumar a tres también. ¿De camioneros ya saben algo? ¿Empiezan a estudiarlo a partir de mañana, del jueves al rival? ¿El chino les comentó algo? Solamente por ahora están pensando en ustedes. Sí, es un equipo que tiene buenos jugadores, ya viene con una base jugando hace tiempo, intenta jugar a la pelota, no es un equipo capaz que tan punzante, pero intenta tener la pelota y construir, así que va a ser un partido duro. Ellos vienen de empatar de local, van a querer venir acá a ganar, así que nada, vamos a tener que elaborar bien el partido y tratar de ganar los tres puntos acá de local que van a ser importantísimos. Ahí terminando, Mati. ¿Por dónde pasaran las claves? En una zona que va a ser muy apretada, los partidos de visitantes se les van a plantear seguramente como el otro día en las parejas. ¿Por dónde creer que van a pasar las claves para que puedan conseguir los triunfos? Yo pienso que el orden es fundamental, como tuvimos el otro día. La verdad que en ningún momento daba la sensación de que ellos nos puedan llegar a meter un gol. La verdad que estábamos, o por lo menos a mí me pasaba eso. Si bien en segundo tiempo ya empezaban a tirar un poco más de pelotazos, nos metieron un poquito, pero era lógico de ellos estar de local y nosotros ir ganando de tirar esos pelotazos. Pero la verdad que el orden y nada, después de cuando tengamos situaciones que nosotros somos un equipo que generamos, tratar de aprovechar esas situaciones para abrir los marcadores. Y el ganar de local, el ganar de local y tratar de robar puntos visitantes. Ese es el tema, así nos vamos a meter. El sábado vamos a estar transmitiendo en vivo para todas las ciudades hinchales del partido con la cámara de Canal 4. Así que bueno, a lo mejor llega el gol. A lo mejor llega el gol, ojalá, Dios quiera. Pero bueno, si no lo hago yo, que lo haga cualquiera. Pero el tema es sumar de a tres para así seguirme ahí arriba y después ir de visitante más tranquilo. Se replica nuestro canal de YouTube también. ¿Algún saludito para la familia de Mar del Plata? ¿Para alguien que veo detrás de cámara? Sí, sí, le voy a mandar un saludo a mi familia, a mi hermana que está por tener familia también, a mi novia que me banca en todas. Le mando un beso grande a todos.